Jóvenes investigadores, mi nombre es Sherlock Holmes y necesito vuestra ayuda para resolver el caso del cuadro mágico. Mi cuadro, el malvado Moriarty, está robando todos los colores de mi cuadro y nos va a dejar sin mágico. Os esperamos el día 5 de junio a las 7 y media. Os repartiremos el kit del investigador que contiene estas gafas 3D para entrar en el cuadro mágico.